Tengo el ganador, pero antes... Antes vamos a conocer la temperatura a esta hora en la ciudad de Córdoba. Es de 8 grados y atención, porque el pronóstico extendido de mañana indica una máxima de 16 grados y una mínima de 5. Continúan las bajas temperaturas en la ciudad de Córdoba. Y atención con esto, porque continúan los cortes en la zona de Costanera Norte, esto es, entre Ibarzbal y Honcativo. Además, exactamente hay que circular con muchísima precaución tenemos algunas demoras sobre Boulevard San Juan, llegando a Vélez Sarsfield a esta hora. ¿Coquito? ¿Qué... Coquito. Coquito. Sos mi Coquito. Algunos conocen a Coquito. Dígame, Coquito. Tengo varias facetas. ¿Quién es el ganador? Tenemos el ganador, el ganador de la merienda en La Pana, que queda en San Lorenzo y Chacabuco. ¿A dónde tenemos al ganador? ¿Lo tenía usted? No, yo lo tengo. Sacó y sacó y sacó y sacó. Emperia, ¿dónde está el ganador? A ver el bolillero, ingresar bolillas. Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Agustín Castaño, terminación del documento 140. Pero para, ¿qué dijo? ¿Búho o anaconda? No, búho. Es el que dijo búho. Es el que dijo que es búho porque se identifica a la noche. ¿Qué otro pájaro era búho o anaconda? No, anaconda, se lo digo a usted. ¿Repetimos el ganador? Sí, repetimos el ganador. Agus Castaño. En realidad dice Agus Castaño, puede ser Agustín o Agustina. No, es Agustín. Agustín Castaño, 140 a la terminación del documento. Se ganó entonces una merienda en La Pana de San Lorenzo. San Lorenzo y Chacabuco. Y Chacabuco fuerte, el aplauso para usted. Chicos, hablando de merienda, el mate que me estoy tomando preparado por mi amigo, ¿lo digo? No, lo decimos dos. Flavia, ¿usted qué opina? Tiene nombre, vamos a dar una pista. Tiene nombre a una parte del asado. Le dicen, ¡ay, qué rico! Chinchulín. No. Es lo más rico cuando le pone el limón. Coqui, hagamos una cosa. Usted tira pistas y la gente va tirándolo en nuestras redes sociales, en nuestra línea de WhatsApp, a ver si adivina. Tenemos a dos integrantes de la banda de cuarteto más grande de Córdoba. Ya es chico. Más grande del país, de la Argentina. Está llegando a la otra parte. Tenemos a dos integrantes, está llegando a la otra parte. Tenemos a dos, no a tres, a dos. Así que tienen que adivinar a quién tenemos en el piso, que me acaba de hacer un súper recontra, mega mate. Es tremendo este mate. ¿Cómo es buena la bomba esa? No vale el amor. Ah, no vale el amor. Se le escuchó un poquito la voz. Me enamoré del mate. No, no importa. Tienen que adivinar a qué integrantes de la barra. Son dos. Aquí tenemos sentados en el piso. Ah, me piden que no golpee la mesa, porque estoy nerviosa. Podas de plata, la barra, señores. Tiene la barra, la boda de plata. Tiene al turco que quiere comprar la radio. ¿Cuántos años tiene el turco, el árabe? Yo tengo doce. ¿Doce qué? Doce años en ese país, comprando cosas baratas. Voy a comprar la barra un día. Uh, nos vamos de gira a Dubái. Acá dijeron que sea, ¿eh? Nos vamos a ir a poner cuarteto ahí con la barra en las Islas Canarias. El cuarteto pega en cualquier parte del mundo. El cuarteto pega con petróleo. Veinticinco dólares el barril. Claro. Este turco vio que se lo escucha lejos, cerca. ¿Saben por qué? Porque se va bien. Está como divagando, creo yo. Está haciendo un teledad y me dijo doce años acá. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo setenta y siete. ¡A la merda! Mirá. Pero está bien. Parece más chico. Estas operaciones. ¡Ay! ¿Escucharon ese clink? Bueno, es un mensaje de uno de los integrantes que falta aquí en el piso, que me debe estar diciendo, abrime la puerta, coge la puerta. Le están abriendo. Ya le están abriendo, ¿eh? Estoy, me dice. Vamos, lo está moviendo por la ventana. Mientras tanto, Coqui, vos sabés que es el mes de las fiestas, el mes del amor. Porque es el mes de la primavera y ya están confirmados los grandes artistas para la gran fiesta de Carlos Paz, Charles Piz. ¡Qué lindo! ¿Usted quiere Carlos Paz, Clavio Condor, no? No, eso lo dice Flavia. Se conoció la grilla de artistas que van a actuar el próximo 21 de septiembre en la fiesta de la primavera y Día del Estudiante, porque ya no todos somos estudiantes. En el parque de asistencia del Rally en la costanera de Carlos Paz y los números centrales. Atenzado con esto, ayer hablábamos de algo muy similar. Hablamos de la víbora, en este caso la cobra. Jimena Barón va a ser uno de los números centrales. Sí, la cobra que te cobra. Todo lo que hiciste, bebé. Lo que hiciste, bebé. Está Damián Córdoba. ¿Quién más? Las pelotas. Jimena Barón. Damián Córdoba. Los caligares con toda la fiesta van a estar así acompañándonos. Y bueno, le pregunta es, Coqui, vos sos de ir a las fiestas de la primavera. ¿Ibas en la juventud? No, nunca me he invitado y no pienso ir. No, no, porque tenías chica. ¿Qué es el tema para que lo deshacen? Cuando eras chica, cuando estabas en el secundario... Claro. ¿Ibas al 21 de octubre? No. También en el secundario estaba diciendo eso, que ella, cuando iba al secundario, a la primavera, no era de ir a muchas fiestas así de la primavera. Recién lo comentaba fuera de aire, me decía, Condor, vos sabés que si me hacen esa pregunta, yo no era de ir mucho a la fiesta de la primavera. Ella era el pimpollo. Ya, llegó la primavera. Florecida siempre. Mira cómo estaba. No me dijo todavía que estaba buscando hace un rato. Estaba así. Ah, bueno, no, pero no sé ordinario. Bueno, ya después le decía. Ay, acaba de entrar, no lo puedo creer. A ver, alguien que nos escribe y nos diga quiénes son los dos integrantes que tenemos acá de la banda de Cuarteto más grande y de Argentina, no de Córdoba. Nos vamos acomodando y volvemos. De 19 a 21, Coque Ramírez te prepara La Red Conco. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe...